El campeonato de este, nueva edición del campeonato regional de patinaje de velocidad del circuito de Castilla-La Mancha. Vuelve, después del 2021, volvemos a celebrar aquí este campeonato regional con aproximadamente unos 150 participantes y vuelve porque la federación, la verdad es que el circuito en el que lo hacemos, que es la prueba del TAG, la prueba de la Escuela de Conductores en el circuito de velocidad, es un espacio ideal para el patinaje de velocidad por la distancia, por la seguridad, por las medidas, por la propia pista que facilita y favorece también este patinaje. Y bueno, pues volver a presentar este campeonato regional para nosotros es muy importante y además es una gran satisfacción. Y por eso quiero dar las gracias a Enrique Jávega, del presidente del club Velocirroller, porque es verdad que estamos trabajando de la mano del club en el desarrollo del patinaje de velocidad en nuestra ciudad. Yo espero que en pocos meses tengamos una nueva instalación en nuestra ciudad para este patinaje, un patinódromo que facilite y favorezca que cada vez haya más personas, niños, mayores, juveniles, senior, de todas las edades, que se adhieran a esta disciplinas y, bueno, pues este tipo de infraestructuras entendemos que le dan un valor añadido a una ciudad y ese es el objetivo de este equipo de gobierno. Así que Enrique, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y sobre todo por facilitar que vengan aquí este tipo de campeonatos. Porque ya les adelanto, tenemos este campeonato, pero vamos a tener una maratón internacional muy importante, muy importante, donde van a venir los mejores patinadores del mundo, donde van a venir muchísima gente que va a conocer nuestra ciudad y además va a ser un fin de semana clave para esta ciudad por distintos motivos, porque va a ser el fin de semana de nuestro matrón, es el fin de semana de las antorchas, es el fin de semana de la maratón de velocidad, es decir, albacete, ¿qué les voy a decir? Va a estar de moda, es el fin de semana, vamos a estar de moda. Bueno, como digo, este campeonato regional se va a celebrar el próximo 3 de abril. Yo, para que dé los datos concretos, le voy a dar la palabra a Enrique, pero no quiero terminar sin volver a agradecer el trabajo que está haciendo el Club Velocirroler, un club que en poco tiempo ha sabido aglutinar toda la pasión por este deporte, por esta disciplina deportiva y que además, bueno, pues yo quiero agradecerles personalmente el trabajo que hacen con nosotros, porque la verdad es que la colaboración, siempre lo digo, pero no por mucho repetirlo, pierde valor. El trabajo necesario que tiene que hacer una institución, en este caso el Ayuntamiento de Albacete, a través del Instituto Municipal de Deportes, ese trabajo necesario que tenemos que hacer con los clubs, con las escuelas, para facilitar y favorecer el deporte de base y para facilitar y favorecer el deporte de élite, pues resulta mucho más fácil cuando tienes un club con el que se puede hablar, con el que es fácil llegar a acuerdos, con el que además ponemos las ventajas y las dificultades de cualquier evento deportivo, las ponemos en común e intentamos solucionarlas. Y yo por eso quiero agradecerles esa actitud, la responsabilidad que siempre han manifestado y el compromiso con el deporte. El campeonato que se va a hacer el domingo, el día 3, en el circuito, es el tercer campeonato regional de Castilla-Mancha de pista, o sea, perdón, de circuito. Hay dos modalidades que hay que pasar por ellas para completar el campeonato, que son la pista y el circuito. Nosotros vamos a hacer la parte de circuito porque la pista aún no está. El año que viene esperamos que ya se pueda hacer en Albacete el campeonato completo, o sea, lo que es pista y circuito. Con lo cual, tendríamos dos fines de semana en Albacete que vendrían todos los castellanos manchegos a hacer las dos modalidades. En este caso, tenemos que ir a Campo de Cristana a hacer la pista para el fin de semana siguiente que se haga aquí el circuito. El circuito es una maravilla, es una pista ideal para ese tipo de prueba. Y, bueno, otra vez, gracias por la facilidad que nos ha dado este ayuntamiento para poderlo hacer allí y decir que hay muchos equipos que nos han llamado, independientemente del campeonato regional, para venir a participar y poder patinar en ese circuito y hacer ahí muchas cosillas. Y, por lo demás, no sé, son unos 150 o 200 patinadores los que hay escritos. Hay gente que hemos invitado a algún equipo de la región de Murcia también, que estaban interesados en participar con nosotros, pero no puntuarán en esa competición porque es una prueba regional. Y, bueno, esperemos que haga un buen día y que sea… Porque el año pasado que lo hicimos nos tocó el tema de las medidas COVID, nos llovió y quedó un poco descafeinado. Entonces, estamos pensando que este año va a ser un año muy bueno, porque no va a haber medidas COVID como el año pasado y, aparte, por el tiempo parece que va a ser bueno. El torneo comenzará a las 9 y media de la mañana, la entrada gratuita, que animemos a todo el mundo a que se acerquen al circuito, porque la verdad es que es un espectáculo ver el patinaje de velocidad y decir que el campeonato es clasificatorio para el Campeonato de España. Es decir, son unas pruebas clasificatorias y que de aquí saldrán, en todas las categorías, saldrán los patinadores y patinadoras que después nos representarán a la comunidad autónoma en el Campeonato Nacional. Para el Campeonato de España saldrán algunos de aquí, de Albacete, y será el primer Campeonato de España que hagamos como patinaje de velocidad. O sea, que inauguramos Albacete, o sea, el Campeonato de España. Y va a ser un honor ir en representación de Albacete por primera vez a un Campeonato de Patinaje de Velocidad España. Estamos entre 150 y 200, hay una horquilla ahí, que aún está abierta en las inscripciones, vamos por 147. Es para todas las modalidades y se va a hacer una prueba de 100 de velocidad, de 100 metros, otra de una vuelta, que el circuito tiene 400 metros, y luego… ¿Perdón? Es en el TAF, en la pista de la Escuela de Velocidad. Eso es. Y luego va a haber una prueba de medio fondo que es de 3.000 metros por puntos, o sea, 3.000 metros por puntos, que es medio fondo. Luego, para los máster y los juveniles será de 5.000, y bueno, pues participan desde minis hasta edades de 60 y 70 años, que viene un patinador con 72 años. Y bueno, y lo bonito es eso, que participa también el ambiente es familiar, hay padres, madres y participamos todos, aparte de la gente que está más en forma de élite, ¿no?, de pro. Y nada, el ambiente va a ser muy interesante, y sí que invitamos a la ciudadanía de Albacete a acercarse a ver el espectáculo, porque el que no haya visto carreras de velocidad, pues, llamará mucho la atención. Que va a ser, y que es el preludio de una, como digo, de esa gran prueba que vamos a celebrar, de esa maratón internacional, que van a venir de los mejores patinadores y patinadoras del mundo, y que, bueno, va a ser un... una prueba, un evento muy importante. Este fin de semana hemos estado ayer, estuvimos en Tudela, corriendo la maratón de Tudela, y el anterior estuvimos en Talavera, en la maratón de Talavera. En las dos, Albacete estaba en boca de mucha gente patinadora fuera de Albacete, porque tienen el recuerdo de las dos otras ediciones que hemos hecho, y están encantados con Albacete. Si entre todos hacemos fuerza para que se instaure aquí, y se quede como fija la maratón internacional que viene de camino, el 26 de junio, Albacete rompe, rompe porque pensamos que pueden venir hasta 700 patinadores, y ya están llamando de fuera de España para venir. Vienen ya dos colombianos del equipo mundialista, y bueno, estamos un poco asustados porque el tema es fuerte, el tema es muy fuerte y muy bueno para la ciudad de Albacete. Además, un deporte tan bonito de ver, tan nuevo, tan, yo qué sé, es una pasada, ¿eh?